Si es que no puedes hablar, no te atrevas a volver. Si te quieres ocultar, tal vez te podría ver. Y el amor, que no sabe a quién ni qué hablarás. Y tu verdad te abrazará otra vez. Habla si puedes, grita qué sientes. Dime a quién quieres y te hace feliz. Te hace feliz. Voy a despertar en mi mundo, siento lo que soy. Y no voy a parar, no quiero pararse. No voy a parar.